Seguramente has visto un perro cagar Pero a que no sabías que hacían popó alineados con el campo magnético de la tierra Y ladro y muerdo mamacita Son muchos los animales que detectan el campo magnético de la tierra De hecho esto se conoce como magnetorresección Pero fue en el 2013 cuando este grupo de científicos de acá Publicó este artículo de acá en donde comprobaban Pero también hacían parte del grupo de animales que detectaban el campo magnético de la tierra Ellos observaron cagar a 70 perros de 37 razas diferentes Unas, cito, 1893 veces Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Descubrieron que la mayoría de los perros al momento de cagar se alineaban con el campo magnético Y como, así como las brújulas orientan la agujita al polo norte magnético Así lo hacen los perros O sea, los perros ponen la cabeza en el norte y el culito en el sur Y así es que cagan Así no se mueve el culito